Bueno, buenas tardes. Vamos a entrar a la segunda clase, el segundo encuentro de la materia de finanzas. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Vamos a ver básicamente lo que son los costos. Vamos a ver los distintos tipos de costos y cómo se están clasificados. Básicamente vamos a hablar de los costos de acuerdo a la asignación. Vamos a ver si hay una de las militantes. Vamos a empezar por definir qué son los costos. Los costos básicamente son los desembolsos de dinero que se hacen para la producción de algún bien o de un servicio. Esos desembolsos pueden ser de la mano de obra, la teleprima, los alquileres, la publicidad, la maquinaria, etcétera. Y esos costos a su vez se subdividen, que es lo que vamos a ver hoy día en detalle. Por ejemplo, podemos ver que hay costos de acuerdo a su asignación. Hablamos de costos directos e indirectos. ¿Cuáles son los costos directos? Los que tienen incidencia en el proceso de producción. ¿Ok? Los costos indirectos son aquellos que los asumimos, bueno, pero no tienen incidencia directa en el proceso de producción. Un ejemplo, estamos en la universidad. Probablemente para esta universidad, nosotros los profesores somos un costo directo. Y los personales de bilanzo de seguridad probablemente son costos indirectos. ¿Por qué? Porque nosotros los profesores incidimos directamente en la educación de cada uno de ustedes. Mientras que los personales de seguridad nos ayudan que nosotros hagamos mejor el trabajo, pero ellos no están haciendo ningún tipo de incidencia entre su formación académica. Otro tipo de costo, de acuerdo a su posibilidad de control, que es la otra clasificación, hablamos de costos controlables y costos no controlables. Los controlables, como su nombre lo indica, son los que puedo controlar previamente, los puedo medir, los puedo prever, mientras que los costos no controlables son aquellos que no estaban planificados y que pueden llegar de forma inesperada, ¿no? No los puedo controlar. De acuerdo a la lección de alternativa, podemos hablar que hay costos relevantes y no relevantes. Pongo un ejemplo, un costo relevante es un costo importante dentro del proceso de producción de cualquier empresa. Un costo relevante, supongamos que sea una fábrica de camisas. Y esa fábrica de camisas fuimos a comprar en un centro comercial de 20 metros de tela para hacer camisas. Ese centro comercial nos bajamos, compramos los 20 metros de telas y cuando salimos nos cobran un bolívar por el estacionamiento. Entonces, ¿cuáles son los costos relevantes? Pues la tela. ¿Y cuál es un costo no relevante? Lo que pagué por el estacionamiento. Un ejemplo bastante sencillo para que lo podamos entender de una perspectiva económica financiera, ¿no? Ya cuando entran los contadores en acción, ya ellos tendrán otro criterio mucho más detallado y específico. Luego hablamos de los costos que representa, de recursos que representa o posida disponibilidad. Ya hablamos de que hay costos incurridos y costos de oportunidad, ¿ok? Esos costos incurridos son los que normalmente asumimos en un proceso de producción de un bien o servicio. un costo incurrido, un costo que es común, que a cada rato lo vamos a tomar en cuenta. Y costos de oportunidad, y pongo un ejemplo, supongamos que tengamos una en nuestras casas, tenemos, y le pongo un ejemplo que es más bien una historia de la vida real, porque lo vivimos en algún momento. Supongamos que en nuestras casas nos gusta consumir el azúcar, y consumimos azúcar y consumimos, qué sé yo, leche. Pues vamos a la panería un día, y el azúcar está escaso. Tenemos meses que no consumíamos de azúcar, en este ejemplo, ¿no? Y vamos un día a la panería, y vemos, a comprar leche, y a comprar pan, y vemos que hay azúcar. La leche y el pan en la panería siempre está, pero el azúcar es raro a la vez que estaba. Entonces, ¿qué hacemos? Sacrificamos el consumo de la leche y el pan, que normalmente lo conseguimos sin mayor problema, y asumimos la oportunidad que conseguimos en un momento específico en el mercado, y compramos azúcar. Entonces, si tenemos 10 dólares para comprar leche y pan, esos 10 dólares, no compraré el chip y pan, sino que compré azúcar. Y nos proveemos de azúcar que teníamos meses que no lo conseguimos. Eso es lo que se llama un costo de oportunidad. Oportunidad puede ser porque lo que se consiguió en el mercado, porque hay mejores precios, o cualquier otra situación ventajosa que podamos aprovechar con respecto a dicha actividad. Cuál es el costo de oportunidad. Luego hablamos de que hay otro tipo de costo, que es el relevamiento de la información. Entonces, hay costos históricos y costos predeterminados. Los históricos que son los que los contadores actualizan por inflación, donde entonces una casa de hace 50 años pudo haber costado mil dólares, hoy día no se va a vender mil dólares, sino que se lleva un poquito a la inflación, que se yo, y ya no cuesta mil, sino 50 mil. Y costos predeterminados son aquellos costos que sabemos con anterioridad que lo tenemos que asumir. Por ejemplo, el pago de un peaje en una carretera, donde ya sabemos cuántos peajes pudiesen haber y cuánto nos va a cobrar cada peaje, por ejemplo. Luego, vamos a ver, y este es el ejemplo que quizás a mí me gusta dar más, los costos de acuerdo a la función. De acuerdo a la función podemos hablar que hay costos de producción, de comercialización, de financiación y de administración o administrativo. ¿Qué son esos costos de producción? Sigo un ejemplo. Supongamos que tengamos una panadería, una pizzería, perdón. Vamos a tener el ejemplo de una pizzería. Entonces, ¿cuáles son los costos de producción de la pizzería? El queso, la harina y todos los ingredientes que puede llevar la pizza. Eso es un costo de producción. Los costos de comercialización, pues entonces la caja para llevar pizzas para llevar, para meter las pizzas que son para llevar, por ejemplo, los gastos de marketing, los gastos de delivery, los gastos de comercialización, propiamente dicho, publicidad, esos son gastos de comercialización. Supongamos que la pizzería ha sido muy buena y se instaló o se constituyó otra en otro sitio de la ciudad. Compramos un local y eso lo financió el banco. Entonces, ese préstamo que me dio el banco para hacer la segunda pizzería son costos de financiación o financiamiento. Y todas las personas que traen esa pizzería, administrativas, ingles, pensioneros, que tienen alguna relación laboral, la empresa se ve obligada a cumplir con sus obligaciones laborales por ley, además de todo lo que son la parte de tributos. Todo eso es lo que vamos a llamar los costos de administración. Entonces, fíjense que todas las empresas, esta función la vemos comúnmente en la mayoría de todas las empresas. ¿Ok? Nicole, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, estamos entonces con la parte de los costos. Este, vamos a hablar, si hay alguna duda me vas diciendo. Luego hablamos, eh, de acuerdo a su influencia, estos quizás no son, ah, bueno, de acuerdo a su naturaleza, vamos a hablar de lo que son los costos fijos y los costos variables, ¿no? Básicamente, eh, los costos fijos son todos los costos en que se puede incurrir la empresa esté abierto hasta cerrar la misma, o sea, si trabaja o no trabaja. En vacaciones, eh, tiene que asumir igual la nómina, eh, los servicios, este, los impuestos, esos son costos fijos. Los costos variables son los que están estrechamente vinculados al proceso de producción, ¿ok? Eh, la materia prima es un costo variable, ¿por qué? Porque mientras mayor sea mi producción, mayor va a ser mi costo variable. ¿Ok? Básicamente eso, los otros, eh, luego, costo mixto es poco, es, 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 es complicado, o mejor dicho, yo no lo uso, porque es complicarles la vida, vamos a hablar de que son fijos o son variables. Y, eh, de acuerdo a la influencia en la empresa, costos primarios son los que tomo en cuenta, son los básicos, los que, los que, los más importantes que hay que tomar en cuenta dentro de la actividad económica en la empresa. Los suplementarios son los costos que se pueden, que pueden, eh, nacer a partir de un costo primario, qué sé yo, eh, la nómina y, y los uniformes para el personal, ¿ok? Es el principal de la nómina y un costo que me trae la nómina, que es suplementario, también es el, el uniforme para el personal, por ejemplo. No, repito, esto es una clasificación, este, económica financiera, que las personas que estudien en contaduría lo van a ver mucho mejor y mucho más detallado, ¿no? Esto para un ejercicio, bastante sencillo, que vamos a estar haciendo en la próxima clase, pues. Seguimos, entonces. Fíjate que aquí, eh, Nicole, aquí está, te estoy dejando todas las, las, eh, ¿cómo se llama? Definiciones que acabamos de hablar, ¿no? Aquí debemos hablar que hay costos directos e indirectos, hay costos controlables y no controlables, y se te da la definición, hay costos relevantes y no relevantes, hay costos fijos variables, y esto listo, repito, yo no lo uso, ahí tiene un, un ejemplo, pero realmente aquí en Venezuela, básicamente se trabaja con estos dos. Y la última, que era, bueno, otro, y vamos a hacer, les voy a colocar, vamos aquí, ¿se ve bien? ¿Qué dices? Punto equilibrio, ¿no? Sí. Ok. Vamos a hacer más que, más que esta, complicarles quizás la vida con, con los costos, lo que me interesa básicamente desde este punto en la materia de finanzas, que es el punto equilibrio. Voy a adelantar, esta laminita que me gusta más cómo se escribe, ¿no? O cómo se explica, me dice, el punto equilibrio es una, es una herramienta que permite determinar el momento en que las ventas cubrirán exactamente los costos, pensándose en valores y unidades. Es decir, para determinar el volumen mínimo de ventas que la empresa debe realizar para no perder ni ganar, y este punto es aquel donde los ingresos y los costos son iguales. Y fíjense que van a haber dos, este, fórmulas, ¿no? El punto equilibrio en bolívares o en dólares o en, como lo quieras manejar, o en monedas, estés en monedas, me va a decir que es el costo fijo sobre uno menos el costo variable medio entre el precio. Y el otro, la otra forma de calcular el punto equilibrio va a ser el punto equilibrio en unidades, que es el costo fijo sobre el precio menos el costo variable medio. ¿Qué es el punto equilibrio? Para aclarar con palabras propias y más sencillas, el punto equilibrio va a ser un resultado que me va a dar producto de esta forma, que me va a indicar aquí cuántos bolívares tengo que vender para no perder, o cuántas unidades tengo que vender para no perder, para cubrir los costos. ¿Ok? Si aquí me dan 1.000 bolívares, ya sé que mínimo tengo que vender 1.000 bolívares. Si vendo menos de 1.000 bolívares, estoy teniendo algún tipo de pérdida, porque el equilibrio es 1.000. Todo lo que sea por encima de 1.000, ya es ganancia. Si no llego a 1.000, tengo pérdida. Igual aquí, pero aquí se miden unidades. Supongamos que sea 100 unidades. Tengo que vender mínimo 100 unidades. Si no llego a 100, tengo pérdida. Si paso a la 100, todo lo que pase por encima de la 100, tengo ganancia. Damos un ejemplo. Fíjate que aquí te dice. Ejemplo, por el Clínica San Cayetano, las consultas cuestan 10 bolívares. El costo variable es 4 bolívares. Los costos fíos son 72.000 bolívares. Allá el punto de equilibrio es decir cuántas consultas debo realizar por año y por mes. No sé, aquí está, fíjate. Entonces decimos, aquí tenemos este punto de equilibrio en unidades. Me dice 72.000 bolívares sobre el precio, que es 10, menos el costo variable medio, que es 4, me da 12.000 consultas. O sea, tengo que hacer mínimo al año 12.000 consultas. O sea, serían 1.000 consultas por mes. ¿Ok? Y si, o podemos hacer 12.000 entre 360 días, que tiene el año pasado cuántas tengo que hacer diario. Pero ese es el punto de equilibrio en unidades. Ahora bien, si yo lo quiero colocar en bolívares, yo aplico esta formulita, costo fijo es, a ver, que se me partió el curso de aquí. Ah. Bueno, costo fijo es, este que está aquí, costo fijo es igual a 1, aquí está. Costo fijo sobre 1 menos costo variable medio entre el precio. Agarro la misma formulita que acabo de ver y digo, costo fijo sobre 1 menos 4 entre 10. ¿Ok? Y eso te va a dar los bolívares que necesitas vender para cubrir tus costos en esa clínica. ¿Ok? Básicamente eso. Por ahí hay unos, ah bueno, aquí no lo tengo, un error de la presentación. ¿Qué les voy a colocar para esta, para esta costo? Voy a colocarles dos trabajitos. Uno es hallar los costos, los puntos de equilibrio. ¿Ok? El punto de equilibrio de dos problemitas que les voy a colocar ahí, donde nada más van a tener que aplicar la fórmula. Y otro va a ser probablemente alguna clasificación de los costos. Pero ahorita vas a ver los dos problemitas. Aprovechando que lo lograste, lograste la explicación, invita la formulita. Porque si una vez o no lo logras hacer en vivo, quizás se te haga más difícil. Entonces, vamos a aprovechar la oportunidad que se nos dio. Entonces, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Fíjense que son a las 5, yo casualmente empezamos a las 4. en una próxima oportunidad. Y si no hay duda, entonces estaré pendiente de tus inquietudes. Que estén muy bien.